bueno pues el segundo capítulo de stray ya estamos otra vez en lo que es la ciudad vale tenemos que hablar con momo para decir que habíamos puesto el receptor en la torre vale y nada vamos a seguir segundo día además antes de empezar el juego estaban actualizando un parche y me gusta eso de que cuando un juego es nuevo y era un parche grande además me gusta eso de que cuando un juego ha empezado y hay un feedback de que de que van poniendo parches intentan arreglar cosillas eso es bueno para mí quiere decir que estar atentos a si hay fallos mira una nota nos dice b12 pequeño por hacer si estás leyendo esto significa que todavía estás vivo excelente llevé algunos equipos al bar para aprovechar su antena reúndete conmigo allí vale he cerrado la ventana pero el código para abrirla es bastante simple es este joder ten cuidado distingue entre las minúsculas y mayúsculas nos en el bar momo este debe ser el código de la ventana que está cerca de la entrada vamos vale pero este web como lo descifro de 12 lo puede que es el sistema de cierre de la ventana el código era era una h creo error clave incorrecta y me equivocado vale vamos a por otra vez vale así todo es más fácil no ha funcionado venga pues vámonos a salvar también recuerdo que aquí en el pueblo que por un momento me me dio asusté que pensaba que no volvería porque recordar que en el juego podemos hacer como misiones secundarias de ayudar a la gente y bueno me quedaba en la tienda comprar encontrar una lata de refresco más para comprar la última cosa me quedaba en la tienda vale así que hay que mirarlo bueno esto es una cosa que quería comentar del juego que para mí lo comentado en twitter y es el único fallo que le encuentro al juego está muy bien que haya muchos objetos con los que puedes interactuar no como con este como con este maceta con esta maceta o como muchas otras cosas esas botellas que en la mesa y tal vale el tema es que para mí y entiendo que debe ser muy difícil en un juego así no debería ser como pasa en otros objetos que te obliga para poder interactuar con ellos o tirarlos utilizar la y creo que eso debería pasar con todo porque quien más o menos tiene gatos o conoce los gatos sabe que un gato puede haber mil obstáculos delante suyo y puede pasar sin tocar ni uno sin ningún problema sin tocarlo sólo toca los que quiere sólo tira lo que le apetece a él eso de hacer con la patita así hasta que lo tira pero claro aquí yo por ejemplo voy aquí un poco así en base y lo he tirado ya entonces creo que eso debería ser un poco más que no se note tanto no que se puede caer que que realmente sólo sea si tú decides que caiga no tenemos que abajo voy por aquí creo que también se podía ir por aquí hay vez aquí otro otra zona como pero aquí he logrado tener una señal vamos hostia que bueno como se disculpa vamos a subir los no hoy venga a ver qué nos cuenta ya nos hemos hecho amigos de momo ves déjame ver si puedo hacer que funcione un pedazo de ordenador se marca en el bar no casi lo tengo alguien puede escucharme hola si podemos escuchar de somos de los suburbios estamos buscando una salida y un momento eres tú baltazar como yo no me lo puedo creer me alegro tanto de escuchar tu voz baltazar donde estás también los demás si estamos encontrado una forma de subir más se va cortando hola todavía me escuchas tienes que atravesar las alcantarillas para llegar hasta nosotros peligroso turcs por todas partes para que pinta súper bien sabes las alcantarillas como hola alita sea hemos perdido la señal no me lo puedo creer baltazar está vivo él y los demás forasteros lograron subir por las alcantarillas las alcantarillas es el lugar más peligroso de los suburbios pero si baltazar lo logró debe haber una forma y nosotros claro no podréis atravesar las alcantarillas están infestadas de zurks os harán picadillos sobre todo a ti pequeñín muchos lo han intentado no termina bien en fin os lo advertí no es asunto mío seamos 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 realistas no su padre doc solía ser un gran científico estaba trabajando en una arma para echar contra los zurks os y un arma hace unos años se fue a probar el dispositivo y nunca ha regresó seamos nunca ha sido el mismo desde entonces no hagas caso seamos sólo está asustado como yo si lo que ha construido un arma ese es nuestro billete para unirnos a los forasteros en su libreta doc mencionaba un laboratorio secreto varias veces ahí es donde debe estar trabajando en ello podría haber una pista en el apartamento de seamos vamos sígueme ya lo traduz que ya lo traducía lo traducí perdón un momento what vamos seamos abre la puerta sabes que tu padre hubiera querido ayudarnos bueno hora de esperar esta situación es bastante difícil para seamos ya no quiero ir a hablar de los forasteros no me ayudará pero tú creo que tengo una idea a ver a qué quieres vamos a entrar qué estás haciendo aquí te lo dije atravesar las cantarías una misión suicida déjame en paz vamos a darle cuaderno de doc que es esto momento esto es de mi papá vaya no lo sabía hay una habitación secreta aquí en nuestro piso pero dónde va hay que investigar qué aquí hay una con un código digital aquí nada veis esto me refiero no se tendrían que mover tanto las cosas no sé a lo mejor sólo era este cuadro pero me estoy cargando todo la contraseña no el tiempo lo dirá el tiempo el reloj a sería vale vale todos los relojes mirad 251 12 2 2 5 1 1 perfecto me voy a hacer algo más antes de darle al código por aquí no hay nada por aquí arriba 2 5 5 1 como maya chaval nunca había visto esta habitación no me puedo creer que haya podido ocultarme todo este tiempo ocultarme a todo este tiempo estos planos deben ser para su arma contra los turcs papá siempre fue muy reservado con su trabajo me dijo que el arma funcionaba en teoría pero que necesitaba probarla en la vida real se fue a las afueras de los suburbios y nunca volvió titulares sobre robots los turcs obviamente ya no están bajo control ahora comen metal se les fue de las manos el tema este de los turcs pero lo que no sé si es que estos bichos aparecieron con los humanos y acabaron con ellos o aparecieron ya cuando estaban los robots no sé si son como una amenaza solo ya después en el futuro para los robots espero que vayamos encontrando más cosas plano de flucsor concepto pistola de luz baja prioridad apariencia visual tamaño y decibelios emitidos en la primera prueba de co en condiciones reales objetivo 20 turcs destruidos por segundo joder está muy bien tener ese arma sería increíble esta caja no, no, aquí, aquí esta, ahí vale rastreador roto y ahora se lo damos al amigo un momento, me acuerdo de eso, es un rastreador papá siempre usaba ese rastreador para vigilar donde estaba tal vez podamos usarlo para encontrarle no me puedo creer que mi papá todavía esté vivo, lo he echado mucho de menos necesitas un arma para los zurcs, ¿verdad? mi papá se fue con una pero tenemos que reparar el rastreador para poder encontrarle seguro que hay alguien en los suburbios que pueda ayudarnos ven conmigo, te abriré la puerta sí, ya sé quién en teoría el el priki ese, ¿no? el el que nos dijo el código de la caja fuerte yo creo que sí ¿lo llevo yo, el objeto? ya sé a quién tengo que ir a hablar si no me equivoco a ver, ¿dónde era? lo del camarero está mal traducido, tío, es el tendero es el de la tienda yo por eso me volví loco en el capítulo de ayer buscando al camarero que es el comerciante programazón Elliot programación Elliot este es a Elliot quiero ir a ver aquí pasa que creo que es aquí o no, espérate abrirá otra vez tendré que entrar por la ventana ahí está aquí lo tengo sí, te puedo ayudar wow, fíjate el rastreador es el modelo Tohima BR2000 puedes rastrear cualquiera con este aparato aparatito, ¿me dejas? sé cómo repararlo pero cuando estoy temblando así no puedo usar el teclado no sé, estoy enfermo o me pasa algo pero no me siento bien hola no puedo trabajar cuando estoy temblando así que creo que necesito una manta para arreglar tu rastreador amigo, el poncho el poncho que me hizo la abuela ah, ¿dónde lo has encontrado? es increíble déjame probarlo y bien, o sea que esos objetos que fui encontrando ayudando a la gente son necesarios realmente para seguir en el juego mira, ya no tiempo puedo trabajar de nuevo pensaba que eran secundarias pero no lo eran realmente gracias, ahora ya puedo arreglar tu rastreador déjame echar un vistazo solo tengo que actualizarlo y una cosa más ¡voilá! rastreador arreglado nuevo objeto conseguido toma, buena suerte espero que encuentres a quien buscas vale, supongo que ahora hemos de ir a hablar con alguien ¿no? lo había arañado este ¿no? ves, esto sí que me encanta este detalle pero te obliga a hacerlo ¿no? no como con los objetos que los tira todos bien supongo que tengo que ir a otra vez a hablar con el el colega aquí está está adentro supongo ¿has conseguido arreglar el rastreador? lo has conseguido lo has arreglado bien hecho dámelo vamos allá se arma contra esos bichejos o sería estupendo tenemos una señal ¿está papá vivo? no me lo puedo creer ligamos al rastreador tal vez encontremos a dónde fue mi padre vamos está enfadadísimo tío no sé si es que sabe que fuimos nosotros o algo dato hablador a míralo la puerta está y las señales a que esto no es muy seguro debe ser esto realmente se fue de los suburbios es peligroso ahí fuera pero debo estar seguro necesito saberlo vamos ¿este viene con nosotros? no creo sería lo veo raro que venga con nosotros este le vienen cositas vale ¿sí que viene? vale vale mira mira todos estos huevos de Zurk nos devorarán no puedo hacer esto no soy tan rápido como tú seguro que los Zurs me atraparán toma esta chapa mi papá la reconocerá sabrá que eres un amigo te abrí la puerta muy bien crack valiente vale estamos en una zona nueva hay algo mira lo grande que es esta pared recuerdo que era un símbolo de la división entre la gente de los suburbios y la del centro doy eso y el hecho de que sí seguían tirando su basura aquí abajo era horrible quizá por eso fracasaron mira mira todas las señales se nos dice que por aquí no pasemos callejón sin salida wow a la que nos tiremos se acabó mira y ahí ya veo algunos vale oh yeah vale 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 oh bien oh my yeah bien oh vale wow no sé cómo lo he hecho por arriba ay ah vale la trama bien wow vale lo hemos hecho wow ahí uff un poquito de tranquilidad bien y ahora me vuelvo para aquí para impulsarme hacia el otro lado ¿no? no entiendo ah es por aquí uff 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 bueno era eso tengo que buscar otro camino estás bien menuda caída debería estar por aquí debemos andar cerca ah pues era por ahí ay con la pata otra vez tío a ver por aquí por aquí a ver aquí y aquí genial cuidado aquí hay algo a ver a ver es por por la por la verja que hay ahí pero quería ver si había alguna cosa algún recuerdo o algo no pues nada no mira lo hola no debe ser el padre el científico para el que solía trabajar siempre decía que quería retirarse a una pequeña cabaña y estar pescando todo el día pero claro eso no era posible en la ciudad y nadie podía haberlo hecho durante al menos 100 años cuando lleguemos al exterior ¿qué te parece si nos lo hacemos con una casita con una caña de pescar inofensiva y un montón de libros? creo que eso es lo que el científico hubiera querido pero primero debemos ir a buscar a Doc lo recuerdo aquí puedo dormir ¿no? vale pero pues entonces no es aquí a ver pues mira que pensaba que ese era el camino principal no 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 por aquí tengo que ir por aquí a ver cuidado hay que mirárselo bien luego me dice que por aquí hay un cable que conecta quizá debemos seguirlo a ver y aquí también hay otro elige objeto para usar ah no necesito algo para conectar aquí es un generador eléctrico pero parece que le hace falta alguna otra pieza para que funcione vale habrá que buscar algo yo creo que deberíamos ir siguiendo el cable por ahí debe haber amigos se ve a ver el cablecito sube por aquí ahí arriba está y llega hasta aquí a ver antes de nada vale luego bajaremos oh alguien está investigando aquí es donde estábamos míralo está muerto tío jajaja espera tú no eres un zur ¿quién eres? ¿llevas mi chapa? ¿cómo la has encontrado? ¿te envía mi hijo? seamos que listo eres creo que se pronuncia simus realmente llevo siglos aquí solo vine aquí para probar mi defluxor pero no salió según lo planeado ojalá pudiera volver a casa he hecho mucho de menos a mi hijo puedes echar un vistazo por la casa si quieres no tengo ni idea de cómo escapar de aquí joder pues me ha servido de mucho el hombre joder he visto humanos usar disfraces como este era pequeño y corrían haciendo mucho ruido ah sí ya me acuerdo eran niños las calles estaban mucho más vivas con ellos incluso con la dificultad que traían los adultos parecían quererlos mucho doc dice doc dice que echa de menos a semos ¿es lo mismo? vale hostia aquí hay una máquina de refrescos lástima que no tenga ninguno ponemos música o que oye ten cuidado con el de fluxo la pena larga puede hacer explotar los zoos como si fueran confeti esta precisión necesita un 21 gravitatorio para funcionar y lo único que hay por aquí con ese tipo de energía es el generador que haré afuera el problema es que no funcionará creo que se ha fundido un fusible y con todos esos tours alrededor es demasiado peligroso salir y arreglarlo yo no soy lo bastante rápido pero tú igual sí si puedes llegar hasta el generador y reemplazar el fusible podría recargar el de fluxo sígueme te enseñaré lo que tienes que hacer vale venga venga esto se pone interesante un momento ya voy déjame mirar por aquí aquí toma este fusible es nuevo vale cuando se enciende el generador hará mucho ruido y eso llamará atención a los turks una vez que la reclese el generador debería poder cargar el de fluxo y ponerlo en marcha solo tienes que seguir este cable cambiar el fusible y reunirte conmigo aquí mucha suerte pinta jodidamente jodido esto pero bueno vale por aquí puedo bajar si por aquí no había ido está llenísimo de mierda esto se vienen cositas es que hay otra ventana supongo que los tendré que luego engañar por alguna cosa no lo sé hostia espérate tampoco va que asco a ver que tendremos que hacer aquí se va a liar no deberías cargarte los cabrón no voy a morir Ojo, lo he conseguido, no sé cómo, pero lo he conseguido Está contento el amigo Fantástico, has vuelto a poner en marcha el generador ¿Has visto lo potente que es el defluxor? Seguro que gracias a él podremos salir de aquí Un momento, ¿podría montar este defluxor en tu dron? Y está, hombre, esa es la clave, chaval A ver si ahora se ríen tanto Ha funcionado, el defluxor ya está instalado en tu elegante dron No puede funcionar con una fuente de energía tan pequeña Si lo usas demasiado, podría funcionar mal Recuerda, es peligroso, ahora volvamos al pueblo Voy a regresar a casa Cómo se usa, tío ¿Qué tengo que hacer? Acaba con todos estos tours para que podamos pasar Vale, mantén el B para usar el defluxor Oh, no sobrecalienta Sí, está funcionando genial Pero como sospechaba, puede sobrecalentarse Hay que dejar que se enfríe un poco cuando eso suceda Espero que dure hasta que lleguemos al pueblo Vale Vale Ese interruptor no funciona Parece que han cortado la luz No sé si será por aquí No sé si será por aquí Ah, es aquí Hay una entrada Vale 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 Hay una puerta. ¡Oh, pobre! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra! ¡Venga, hombre! ¡Pesado de mierda, tío! ¡Ay! ¡Joder! ¡Uff, por los pelos! ¡Volvamos a casa! ¡Uy, uy! El juego tiene fallitos, ¿eh? Fallitos. Sí, sí. Se queda un poco como atontado. ¿He venido por aquí? Sí, he venido por aquí yo antes, ¿no? Genial. ¿Y ahora qué le pasará? No, 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 no. ¡Súper de mera! ¡Súper de mera! ¡Súper de mera! o hemos llegado o qué bonito día se han encontrado padre e hijo gracias por salvar a doc amigo me alegro mucho de ver que semos ya no está solo sabemos que podemos luchar contra los zurks momo te ha estado esperando junto a las alcantarillas vale yo quisamos padre felices creo que hicimos algo bueno juntos a ver si hablamos con ellos hola teddy qué tal roceo billy no nos hacen ni puto caso a ver alcantarillas a mí hombre me ponemos bajar como te está esperando en su barco pues unirte a él pero has hecho todo lo que querías por aquí que cerraré la puerta cuando te vayas no quiero que entre ningún zork me faltaba un recuerdo tío la putada es que faltaba una máquina ah qué rabia me falta esto antes de irme y lo de me faltan los refrescos y me faltan las partituras a ver a ver por aquí que hay por aquí estaba alguna vez eh hay algo toma ya mira esta no la tengo no la tengo esta bien bien y me faltan las partituras también algunas y no las tengo todas genial pues ya tengo todas las bebidas que necesitaba ahora solo me falta dárselas al comerciante venga y aquí tienes toma ya era para un recuerdo realmente pero bueno claro al final forma parte de de la colección no es un modelo temprano de un compañero en ese entonces no tenían personalidad solo eran limpiados autónomos glorificados creo que es bueno que acabarán imitando a los humanos es como si los echarán de menos y en cierto modo evitaron que se extinguieran son buenos robots sin duda era vez se me han conseguido lo que no tenía vale pues el tío este ya lo tengo todo lo siento no tengo nada para intercambiar este momento pues me quedarían solo de las partituras a ver si puedo encontrar antes de irme las que me quedan que tampoco sé cuántas me quedan realmente vale pues voy a mirar por aquí a ver estoy buscando partituras antes de irme pero no encuentro eh, ¿qué es esto? ¿qué pa' ahí hay? eh, aquí hay algo oh, una partitura no la tenía esta, eh vale, bien ya tengo otra aquí hay otra tío aquí había otra me cago en no la vi, eh uff casi me cierra tío para ver otra partitura a ver voy entrando en todos lados ya sin a ver si me he dejado algo en alguna de estas casas aquí está la esta es la casa de uno de los que me da algo, ¿no? la Clementine a ver que no hay nada tío que hay algo recoger partitura me cago en su vida otra aquí ya están todas vamos allá oye es la última vale por fin lo has hecho muy bien toma esta chapa con muestra de mi gratitud toma ya chapa de música veamos de qué va este último tema miaulo días toma ya el logro relájate creo que puedo tocar esto mira muy bien gracias amigo vale pues yo ahora creo que sí que lo tengo todo hecho con esta música tan maravillosa nos vamos ya hacia a buscar a Momo al barco bueno claro qué tal Momo algo por aquí no no me puedo creer que encontrase Sado y consiguieras el de fluxor con esto ahora podremos buscar a Zbaltazar vamos bueno pues empezamos nueva misión misión de rescate ¿no? alcantarillas ya que tenemos el de fluxor para poder al menos combatir un poco a estos bichos a los zurk claro y aquí es por donde tengo que irme yo no veo la manera de abrir esta puerta ¿puedes echar un vistazo? ahora tenemos que abrir nosotros bien 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 bueno ¿habéis visto eso? se va a liar perder míralo ay dios vale 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 se sobrecalienta pero podemos con ello vale eso es lo que yo quería bien eh tío ¿qué dices? ala ya está venga seguimos muy bien abriendo algo pasa ¿no? que raro estaba claro que se iba a joder esto bueno toda esta vieja máquina está rota ahora creo que solo podemos abrirla manualmente pues vámonos ¿podrá o qué? no puedo seguir contigo pero dejaremos con una forma de salir de aquí cuando encuentres a Baltazar y Clementine diles que fui valiente un héroe tío bueno pues nada estamos solos otra vez para variar vamos a encender la luz esto está muy oscuro venga arriba aquí están los calipos por aquí no puedo pasar sí ah sí 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 wow madre mía tengo que pasar por ahí creo o no espérate ya que estoy a petar o sea mejor hay algo aquí recomponte amigo ala muertos vamos no había nada ¿eh? yo pensaba que habría algo ya que estaban ahí parados hombre una vez puedes matarlos supongo que cada vez se complicará más ¿eh? por lo menos ahora que los puedo matar ya no te sientes tan indefenso ¿no? contra ellos se viene boh que lagazo tío no sé qué tengo que hacer tíos por lo menos que no sé dónde tengo que ir vale no pasan bien bueno mira a ver habrá que buscar un mierda ya puedo correr a ver bien estoy jodido aquí más que nada que no encuentro un camino aquí vale ahí estamos toma ya pringaos pringaos de mierda toma ya venga venid 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 ahí venid venid ala se acabó muchos ragazos el juego está muy mal esto por aquí se ha abierto esto vámonos vale vale bien what madre de dios que es esto tío es todo esto tío oh my god madre mía uff que mal juego que mal optimizado que vergüenza por dios que vergüenza que mal optimizado está este juego madre mía no se puede permitir eso si voy así no se despiertan es un poco listo intentar que no se despierten fatal los lagazos que da el juego uff si no sacas bien un juego no lo saques tío sacarlo a medias no lo saques hombre de hecho es un juego que ya tenía que salir en el 2021 veían que no tenían tiempo de sacarlo y lo han sacado más tarde y aún así no lo han sacado bien vale creo que hemos podido pasar a ver ahora que no no se ha abierto no por es que hay que activar los dos vale ya lo veo habrá que buscar la manera de esto es muy siniestro no muero 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 como voy a vivir a esto madre de dios que locura es esta a ver donde me han dejado vale bueno al menos estoy aquí sí sí pero ya está ya todo bueno aunque puedo hacer una cosa ahora que lo pienso podemos ser más listos mira tiene los ojos cerrados tengo que volver a activarlo creo que lo tengo volver a activarlo vale claro pero ahora se han activado los ojos vale bueno bien esto es lo que yo quería ala ves listo cargamos y voy a esperar y me voy aquí que se recargue vamos a ir despacio no hay prisa por aquí me ven fuerte de este aquí estoy salvado veis aquí estoy salvado mucho más lento ir así pero mucho más seguro así que no voy a dudar a ver bien claro aunque aquí también lo podría haber hecho esto perfecto ya lo tenemos vale ahora ya sí que en teoría tenemos las dos con puertas abiertas la zona era chunga joder más que nada porque está llena de mierda hay más ojos aquí ya si hay más ojos pero que cojones les ha ido la castaña claro aquí el gran ojal corremos oh corremos Y ahora no tenemos, ahora solo hay que huir. Pase huida. Con la luz no pueden seguirme o que? Vale, por aquí. Esto no está bien, no es justo. No es justo, no es justo. Es que no, no es justo, tío. No puede ser que te den camino sin salida. Hombre, al menos todos están de poder llevar. Esto no es tope random, así no tienes ni idea de lo que hay que hacer. No sé. Esto no, esto creo que no está muy bien. Pero bueno, va, intentaremos. Volvamos a... No, así no se puede. Vale. A ver, ahora vendrán por ahí. Con lo cual ese camino está claro que no. Vamos por arriba. Vale, ahora me vienen por aquí. Por ahí, ahí también. Vale. Vale. Bien. Oh, vale. Genial. El camino era más recto. Pero bueno, no, claro, al final si te dan... No me deis opciones de ir a otro lado. Oh. Haz por hiro. Hemos de salvarle. Ah, vale. ¿Ya estás, amigo? Estaba oscuro. Estaba solo. Sentí como si estuviera de vuelta en la red. Pero tú me salvaste. Gracias, amigo. Obtener tanto poder fue duro para mi núcleo. El defluxor está completamente destruido. Tenemos que tener cuidado. Buah. O sea, que ya no me sirve. Maravilloso, hombre. Buah. Pues esto es una putada, porque... Ah, vale. Hemos parado el aire. Y a ver. Hombre. Mira. Baladín, un viajero de las alcantarillas. Hace mucho que no vi a alguien como tú. ¿Crees el que nos contactó antes? El pequeño forastero. Forastero Baltazar te ha estado esperando. Está meditando en lo alto de nuestro pueblo. Bueno, hemos llegado. Northurk. Zona segura. Vale, es otro poblado, eh. Anti-village. Perfecto. A lo mejor ahora en cada pueblo, aparte de tener que ayudar a la gente, también nos irán mejorando el arma. En fin, con el que ayudaba solía tener una máquina como esta. Estaba enfermo. Era su última esperanza. Entró en la máquina. Pero yo no estaba con él. Estaba solo. ¿Qué estaba haciendo? Le cargó a sí mismo el ordenador como si fuera un archivo y luego todo fue diferente. Pero algo salió mal con la garga. Estuvo atrapado durante cientos de años. Hasta que apareció un pequeño gato. ¿Sabes? Era yo. Yo era el científico. Yo era humano. Yo necesito un momento. Anda, mira, un recuerdo también. Supongo que los amarillos son... Los que son parte de la historia principal, ¿no? Me imagino. Lo siento. Necesito un momento. No tengo ganas de hablar ahora. Ay, perdón. Vale, vale. No puedo conocer a nadie, ¿no? Ahora. Lo siento, pero lo tenía que hacer. Esto sí que lo tenía que hacer. Vale. Vale. Anda. Coger planta morada. Vale. Aquí habrá que pillar tipos de plantas. Lo que estoy viendo. Pero supongo que ahora como no quiero hablar. No puedo hacer nada todavía. ¿Qué más he olvidado? Debo haber tenido padres, amigos. ¿Qué les pasó a todos? Quería abrir la ciudad, pero ¿queda alguien a quien salvar? Ah, por aquí era. Ah, le habíamos llegado. ¿Cómo la con los datos de la suerte estos? ¿Qué es esto? Es que no sabes que no hay que interrumpir a un compañero ante su meditación trascendental. Ah, eres tú. Estabas con Momo cuando recibimos el llamado antes. Me alegro de conocerte por fin, forastero. Conoces a Momo y Doc, por lo que ya estás familiarizado con nosotros, los forasteros. Les echo de menos. Su recuerdo me calma. Como se quedó en los suburbios. He oído que ayudaste a encontrar a Doc. Y Clementine... Ahora está en el centro. Ahora está en el centro. Si todavía quieres ver el exterior, ella es la que puede llevarte allí. Por lo visto tenía algún plan para irse a la ciudad. Toma esto. Escribí su dirección en el reverso de esta foto. Nuevo objeto conseguido. Trepa a nuestro pequeño pueblo. Debería ser fácil para alguien tan hábil como tú. Trepa a nuestro pequeño pueblo. Si logras llegar al exterior, serás el primero. Te deseo buena suerte. Pero no lo necesitas. Creo en ti. Perdona por apagarme antes. Soy humano. Probablemente el último que queda en el mundo. Ahora mira lo que queda de mí. Me he recuperado tanto. ¿Cuánto me he olvidado? Quizás si encontramos a Clementine podamos restaurar mis recuerdos y llevarte también a casa. Podemos volver a bajar y obtener más información. De los compañeros, se sube hasta el centro. Vale, pues si voy a bajar. Porque quedaban cosas por hacer y quiero hablar con la gente. El relajante señal de la basura cayendo cascadas brillantes sin peligro. Fue un lugar maravilloso para escribir mis poemas. Escucha. Tu poderoso hormigón que me proteges en tu vientre serás también mi tumba. ¿Crees que es demasiado solemne? Madre mía. Vale. Aquí está esta. Aquí hay un recuerdo, ¿no? Este lenguaje los robots compañeros lo inventaron desde cero. Impresionante. Recuerdo que sucedió cuando estaba en la red. No sé cuándo exactamente, pero en un momento toda la comunicación comenzó a cambiar a estos símbolos. Estuve atrapado en un ordenador y solo durante mucho tiempo. Así que traduje cada símbolo y palabra, uno por uno, hasta que puedo entender todo. Ahora que estoy fuera y conozco su idioma, tengo curiosidad por escuchar todo lo que tengan que decir. Otro recuerdo. Está sobando. Este está durmiendo. A lo mejor podemos hacer algo para despertarle. Vamos a mirar por aquí. Hola, hacía mucho que no teníamos un visitante. Bueno, excepto estos malditos zurks, claro. Imagina si pudiéramos aprovechar su potencia, tenerlos corriendo en una rueda o algo así. Todo es desperdiciar su potencial. De mayor quiero ser genial como la tía Clementine. Quería explorar con ella, pero los adultos me prohíben salir de Anti-Village. Aquí está. Estadísticamente debería haber ganado al menos ocho veces. Han ganado unas cuantas más, ¿no? No digas a nadie, estoy programado para ganar este juego. A ver este. ¿Sabía que me de 900 tonos de pintura blanca? No se lo digas a nadie, pero estoy creando mi propio tono de pintura. Lo llamo marrón basura. Vale. Me encanta la pintura fresca. Me recuerda... Oh, espera. No puedo oler nada, qué pena. Mai están en un periodo desconstructivo, eso dice. Seguro que se convertirá en un gran artista. No lo voy a practicar en otro lugar. Pues se está matando. Aquí había algo de un color. Como estaba enfadado, no podía pillarlo. Y ahí abajo había otro de color rojo. No sé si esto se lo doy al de la pintura. Para que haga sus colores. Ah, aquí está. Ahí quería iría. Vale. Tengo la morada y la roja. Estos son como más nuevos, ¿no? Puede que algunos llamen a esto basura. Yo lo llamo tesoros. Era una simple ayudante. Hacía muchos ciclos, pero lo convertía en un buscador de tesoros. No te dejes engañar por cómo suena. Puede ser duro y espantoso como este brazo que acabo de encontrar. Pobre hombre, que se oxide en paz. Algo he hecho aquí, ¿no? Pero... El tema es que no sé a quién tengo que dárselo esto. No, aquí no. Ahí. Vale, vale. Vale, vale. Vale, pues vámonos. A ver. Mejor está por aquí arriba. Alguien más. Por aquí. Ah, mira, aquí hay más gente. Hey, colega, ¿qué tal? ¿Sabías que la tía Clementine nos enseñó a cultivar plantas especiales que pueden vivir sin luz solar? Tengo una colección enorme. ¿Quieres verla? Aunque todavía me faltan algunos colores. Vale. Falta una amarilla, roja y morada. Alguien pequeño ágil pudiera conseguírmelas. Vale. Tengo también la roja. Me falta la amarilla. Faltará la amarilla. Uf, me aburro. La tía Clementine solía dar clases aquí. Aprendimos muchas cosas geniales. Bueno, pues se busca de la tía Clementine, tío. Me falta el amarillo, ¿eh? Va. A ver. ¿Será una señal esto? De que el pote sea amarillo. Míralo. Claro. Mira, el amarillo está aquí. El árbol amarillo es este. Toma ya. Easy, pisi. La comida es horrible, pero es lo único que hay. Tendría que desarrollar mi carcasa frontal si sigo comiendo. La gente me llama Chef Ojalata. Me he especializado en reciclar las sobras. Plato especial de hoy. Ramen con mi ingrediente secreto. Vale. Pues en teoría solo era la chavalita de los colores. Así que he hecho muy bien de subir aquí. Porque además ha sido una misión fácil. Vale. Muy fácil. Es la única que me ha dado una misión. Me encanta este color. Gracias. Las has encontrado todas. Muchas gracias. Como recomeza, toma mi chapa. Chapa de planta. Está genial. Las cuidaré. Hasta luego. Vale. Pues ya está. Otra chapa. Volvimos por aquí. Ahí. Vale. Aquí. Y de aquí a aquí. Me parece que nos vamos a adentrar otra vez a las tinieblas. Vale. Aquí falta un objeto, ¿no? Y damos otra vez a alguna cosa de energía. Mira, esto es una estación de metro. Bueno, había olvidado por completo que existía este tipo de transporte. Podías viajar a cualquier parte de la ciudad. La gente lo usaba para ir a trabajar. Yo también solía ir en él. A la mañana, después de despedirme de mi familia en casa. Me acuerdo. Estaba haciendo esto por ellos. Pero ya no están. Fue hace mucho tiempo. Quería ver el exterior, pero eso ya que importa. ¿Qué les ocurrió? ¿Qué les pasó a todos? De todos modos, ahora estamos cerca del centro. Vamos a encontrar a la tal Clementine. Tenemos una foto suya. Podemos enseñársela a algunos de como ellos por aquí. Quizá nos indiquen la dirección correcta. Vale. Por aquí no parece que haya bichos, ¿no? Uy. Ay, se me ha acabado la pila. ¿Qué les ocurrió? Vale, pues seguimos. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? No se preocupe por la basura, Neko Corporation se encarga de todo. Ya te lo he hecho cinco veces, Josh. No puedo correr así, es peligroso. No puedes correr así. Esta es la primera vez que veo este tipo de robot. Pareces muy blandito. ¡Oh! Es la chica que aparece en esta pantalla de Se Busca, ¿verdad? Deberías preguntarle a otro. Estoy demasiado ocupado con Josh y para saber nada. Se busca Clementa, improblemática, forastera, rebelde. Si la ven, infórmenos. ¿Qué? 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 Déjeme en paz. No soy quien estáis buscando. Si buscáis a Clementa, seguro que se esconde en la residencia. indica tu identidad coopera o tendremos que transferirte a la cárcel y reiniciarte vale, parece que está buscando a la amiga a ver por aquí no es a ver, hay alguien ahí el acceso al nivel inferior está restringido debido a peligros orgánicos para la vida manténgase fuera de esta área pues otra ciudad dentro en busca de Clementine vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí hoy la verdad es que bueno hemos llegado a una nueva ciudad hemos logrado también rescatar al científico y tener ese arma para acabar con con los bichos aunque sea nos la hemos cargado y nada estamos ya en busca de Clementine a ver si está en esta ciudad y parece que está muy buscada que es como una rebelde en el próximo capítulo veremos si la encontramos y a ver hacia dónde hacia dónde vamos nos vemos adiós adiós adiós